¿Qué opinión le merece la falta de pediatras que se ha dado y qué plan tiene para resolver esta cuestión? Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, debo confesarle a su señoría, en primer lugar, mantener todas las plazas de pediatras que tenemos, concretamente 148 en nuestros hospitales y 241 en primaria. Fíjese qué curioso la apuesta que se hace por la pediatría de primaria. Entonces, tenemos en disposición 241 plazas frente a 148 en los hospitales. Y, en segundo lugar, intentar resolver el problema que vuelve a ser el del déficit de pediatras. No solo depende de nosotros. Nosotros no tenemos todas las claves, pero, por ejemplo, le diré que hemos activado los procedimientos de oposiciones y de concursos de traslados para intentar dar cobertura a estas plazas. En la última de las oposiciones convocamos todas las vacantes que había de pediatría, creo recordar que eran 20 o 20 y tantas, y con las medidas organizativas que tienen que ver con el apoyo de los pediatras de equipo y los pediatras de área, especialmente en las zonas rurales. Además, debo señalar que en muchas ocasiones esa función en la asistencia a demanda, no en la programada, la realizan en ocasiones médicos de familia, que tienen una cierta cualificación para atender las consultas a demanda y reservamos a los especialistas en pediatría para las consultas programadas. En fin, me gustaría que nos diera también alguna alternativa para analizarla y, en la medida de lo posible, ponerlo en práctica. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Domínguez Arroyo. Bueno, nos dice que leemos alternativas como si no hubiésemos dado desde este grupo alternativas a las cuestiones pediátricas en esta comunidad autónoma. Las tiene todas sobre la mesa, pero bueno, no tengo ningún problema en volvérselas a repetir. Ha dicho hoy ya por tercera vez que es un problema que hay en España, la falta de pediatras, la falta de especialistas, pero creo que tendrá que convenir conmigo en que esta cuestión en Castilla y León se agrava todavía más y tiene una problemática bastante más específica. Y seguramente será por algunos factores que disparan el problema. Por ejemplo, el abuso de la figura de pediatra de área en esta comunidad. Un profesional peor pagado, con peores condiciones y sin equipo. Somos, además, la única comunidad donde las categorías de primaria y especializada están unificadas, lo que, entre otras consecuencias, significa que secuestran a los pediatras en puestos inamovibles. Una cuestión que, por cierto, se ve agravada por los concursos de traslados que no convocan anualmente, robando el derecho a los profesionales a la movilidad. Y todo ello aumentado también por una escasa oferta de empleo público. Usted acaba de decir que han ofertado todas las plazas de oposiciones, pero es que hay un problema también de formación, y usted lo sabe, sobre todo en atención primaria, y por eso es difícil que los pediatras quieran venir aquí. En conclusión, el Gobierno del Partido Popular pone en jaque la asistencia sanitaria de nuestros niños y niñas. Y todo esto no lo dice Podemos, lo dicen todas las sociedades de pediatría de Castilla y León, absolutamente todas. Y ya la gota que colma el vaso, la falta de previsión y organización de la Consejería de Sanidad. En 15 años se van a jubilar la mitad de pediatras de atención primaria en Castilla y León. ¿Cuál es su plan, señor consejero, ante esta situación? ¿O su plan va a ser lo que ha sucedido este mes de octubre? Cuando desde julio, desde julio, conocían el resultado del concurso de traslados y no han realizado ni una sola medida, no ha habido un plan para lo que ha pasado, por ejemplo, en mi provincia, en Burgos. En Aranda de Duero se quedan con dos pediatras de los cinco que tenían, 5.500 menores para dos pediatras, una sobrecarga de trabajo ingente, que es igual a falta de calidad asistencial. O en Briviesca, directamente, donde ha desaparecido la única pediatra que tenían. O en la capital, un pediatra menos, en el Centro de Salud López Saiz y en el de los Cubos también. Usted sabe que llevar pediatras del UBU, que al parecer es uno de los planteamientos que tiene ahora, es un parche temporal que solo sobrecarga de trabajo a los y las profesionales, y también que ese parche de poner a médicos de familia significa atención no especializada, porque no están especializados para hacer esta labor. Así que, como creemos que no puede sostener la asistencia sanitaria con parches, le instamos a que trabaje desde la consejería para que el Gobierno aumente las plazas MIR de pediatría, sobre todo en primaria. Algo que en siete años el Gobierno del Partido Popular no ha realizado, y termino ya, en Castilla y León empiecen por distribuir, por transformar la cuestión de la pediatría de área, abran el concurso de traslados y seguramente no tendríamos el problema que se ha dado en este mes de octubre en Castilla y León y sobre todo en Burgos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Qué pena no tener más tiempo, señoría. Me critica por los resultados del concurso de traslados y me dice que hagamos concurso de traslados. ¿En qué quedamos? Fíjese, dice usted, es un problema que se agrava especialmente en Castilla y León. ¿En virtud de qué dice usted eso? Mire, encuesta sobre la situación de las plazas de pediatría en Centros de Salud de España, 2018. Datos actualizados por Comunidades Autónomas, Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria. En Castilla y León, el 8,42% de las plazas de pediatra de atención primaria están ocupadas por médicos de familia. Es cierto. El 8,42%. Le doy datos de otras comunidades. Murcia, por no empezar por Andalucía, como siempre, 29,63%. Andalucía, 29,48%. Castilla y La Mancha, 41,1%. Creo que ustedes tienen algo que ver con el gobierno de Castilla y La Mancha. Y yo no lo voy a criticar porque sé que tienen problemas para resolverlo. Pero no diga usted que este es un problema específico de Castilla y León, porque es que no es cierto. No es cierto porque lo dice la Sociedad Española de Pediatría. El 8% y hay comunidades como Castilla y La Mancha donde es el 41%. Pero fíjese, usted no me ha propuesto casi nada. ¿Sabe usted lo que dice su portavoz en el Congreso, la señora Botejara? En mi comunidad autónoma, en la ciudad de Plasencia, tenemos un hospital que cuenta con seis plazas y no tenemos pediatras para cubrirlas. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos plazas para formación. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? El ministerio. Consejero, tiene que terminar. Y se lo he dicho repetidas veces. Me parece bien que entre todos pidamos al ministerio que aumente las plazas de pediatría. Nosotros convocamos todas, el 100% de las que están acreditadas. Y necesitamos acreditar más. Consejero, termine. Pues trabajemos entre todos para llegar a conseguir incrementar las plazas de pediatría. Muchas gracias. Gracias.